Mira el daño que hace, dale 8bit, confío en ti papu Lo voy curando Muy buenas a todos pederos, que tal, como estamos Bienvenidos a un nuevo video de youtuber no seas troll Y hoy pederos, os traigo a Guille Uno de los mejores jugadores del mundo de Brawl Stars Y hoy se viene a youtuber no seas troll Y bueno, me va a ganar, pues no lo sé, seguramente le doy una paliza ¿Te imaginas que le doy una paliza a uno de los mejores jugadores del mundo? Y entonces yo me despierto Os voy a dejar el canal de youtube de Guille abajo en la descripción Así que, vamos con él Bueno pederitos, pues aquí tenemos a Guille Lo tenemos por aquí con ese car refacherito con 900 copitas Perfecto ¿Qué tal Guille? ¿Qué tal? ¿Qué tal bro? ¿Cómo estamos? Pues muy bien tío Tengo que decirte que después de que te conozco como desde hace ya 3 años o más Aún no habíamos grabado tío Ya, ya Falta de respeto eh Falta de respeto por mi parte, literalmente Muy mal por mi parte la verdad Me parece mal la verdad Porque sí que es verdad que incluso antes que estabas en Clash Podríamos haber aprovechado y meter algún par de vídeos Pero no lo hicimos y no sé el por qué Pero bueno, sea como sea Me agrada un montón que estés por aquí Me gusta verte por aquí Así que ya sabes cómo funciona el youtuber no seas troll Si quieres te digo lo que tengo en la tienda Para que te vayas interesando un poco Vale, vale, dime lo que tienes en la tienda Me sirve Vale, tengo a Jackie Ok A Pam Bien A Bull, ya van 3 tanques Ok A Tic y a Lola Vale, vale De momento me gusta lo que me has dicho Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta más o menos Perfecto A ver Los eventos que tenemos el día de hoy es Atrapajemas Mina rocosa Atraco refugio Balón brawl Velocidad de la luz Y Caza estelar Tiroteo estelar Ya sabes cómo funciona Vale Primero Dime qué brawler tengo que pillarme yo Vale De momento Vale, pues el primero que te vas a pillar va a ser Pam Vale Me gusta Venga Y el modo El modo Voy a decir El de Brawball Brawball Yes A ver el mapa Me gusta Bueno, bueno, bueno Me has dado la oportunidad Me has dado chance Porque aquí pam Sí, sí, me gusta Estoy nervioso, peceros, eh Voy a jugar contra Guille Hostia Es la primera vez, eh Por favor, hostia Venga, va A ver A ver Por favor, a ver qué bots me tocan Vale Dios No, tío ¿Tienes? No Tienes un Daryl y un fan ¿Me estáis vacilando? Me he puesto Dina, eh ¿Qué te parece? Eh... No me parece No me gusta No me gusta No me gusta Te he visto que tienes descargada Fuera, aparta No Permita, que tengo un regalito No, Daryl Daryl, chico Quieto Bien, bien Quieto No Bien Eh, no me saltes, eh Te voy a matar No, no Bien, bien, bien Estamos bien, estamos bien Fang se muere Vamos, Jackie Uy, le he echado Casi la mete, eh Casi, eh Ha sido brutal Lo voy a meter la bola Espérate Tengo que montarla, tío Vale A que me la pasan A que te meto un trickshot ¿Te meto un trickshot? No Hoy no, hoy no No, no, no Trickshot yo creo Lo veo difícil A ver, pues se puede, eh ¿Has visto al Fang Haciendo esa super? Vale, vale No, no Lo que haces un poco No No, no, no Fang no hace nada Perfecto Vale, viene el Daryl, eh Está tirado muy bien ¿Qué ha hecho? Joder, macho Vale, bien, bien ¿Dónde estás? Eh, aquí Ven, ven ¿Todo bien? Ok Ven Estoy viendo Sí, 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 sí Ven, ven No, no, no Venga, no venga Es que era broma Vale, bien, bien, bien ¡No! Vale Mira la bola Eh, la tiene Lola Vamos Lola Yo confío Yo confío Yo confío Lola Uf, que se la mete la Lola Vale Tío, esto está muy empatado, eh ¿Escena? Eh, la verdad es que sí, eh Pero sobre todo por los bots O sea, nos están tocando Yo creo que nos han tocado buenos bots, eh No, no No te flipes ¡No! Bien ¡Ojo! ¡No! ¡Oh! ¡El bot le ha metido! No lo puedo creer No lo puedo creer Hostia No lo puedo creer No, pero Eso no vale, tío Será asqueroso Darryl, de nada, eh Madre mía, el pase que te hice Ok, con cuidado No, no, no Intercepción Perfecto Bien, Darryl Vete, vete, vete No, no, no Bien, bien, bien Vale, vale Vaya patata me ha hecho Vaya patata me ha hecho Bien, bien No, no Eh O sea O sea, en qué momento Los bots son tan inteligentes Que tú Le has pasado con la super Y marca Y una es que hago eso con un bot, eh Y no tengo Hostia Vale Hasta la siguiente, ¿no? Dale Pues Primer puntito para Guille Peceritos Eh He de decir que A ver Ha sido paliza porque me ha hecho un 2 a 0 Pero íbamos bien, eh O sea Íbamos muy empatados Pero muy empatados, eh Jo Bueno Yo no me voy a quejar, ¿vale? Hay veces que los bots me tocan super trolls Pero Bueno Mis compañeros eran bastante correctos Así que estoy más o menos contento Vale Segunda partida Volvemos a la tienda Y dime ¿Qué brawler Tengo que volver a ponerme? Pero No puedo utilizar ahora mismo A Pam Tiene que ser otro Vale Vale, pues Te lo digo ya, ¿no? Sí, 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 sí Lola De una Vale Lola Me gusta Lola Y el modo Sí, el que tú quieras El de gemas Que era este Mina rocosa Mina rocosa Bueno Me has vuelto a dar Lola En un mapa bueno, eh No está mal Te estás portando bien, eh Me gusta Pero depende de los bots esto, eh Ya No, sí, sí Completamente Vale Y no puedo repetir personajes yo, ¿no? O sí A ver Mejor no, ¿no? Nah Nah Ponte otro, ponte otro Me pongo otro Vale Me voy a poner No quieres elegírmelo tú De verdad No, yo no puedo Yo no puedo No puedo Me pongo Me pongo este mismo Venga Esa es lo que quieras I'm ready Vale Me gustaría ganarte Pero Si por cualquier cosa me ganas Vamos a ir dos No ¿Qué haces con un Mortis? Me cago en la ch Pero tampoco es tan mal Porque tienes la Lola Y tienes que ir con Funk, pues, eh Que da igual Que vas con Mortis Ya sé cómo funciona esto Ya sé cómo funciona esto Yo voy a ir Si te hablo me vale Para el canal super Ah, bueno, vale Sí, sí Perfecto Estupendo ¿Te parece bien? Sí Hombre No me faltaría Te estoy viendo, eh Vale, vale Te estoy viendo Ya no te veo Te estoy viendo Y Max me está destrozando la vida Y voy con tres gemas Y ya me ha matado Esa Max es muy buena No vale Me parece perfecto Te estoy viendo, eh Que lo sepas Estás ahí Míralo Es un poco pesado, ¿no? Vale, con cuidado ¡Uh! Teletransporting, nene ¿Dónde estás? Vale Ok Me ha servido de mucho El teletransporting ¿Por qué tenéis ocho gemas? Pensaba que teníamos diez Nos quedan dos, eh Todavía No, no, no Tenemos nosotros las dos Ahora morimos No te preocupes Ah, que las tienes tú Yo estoy muerto Yo estoy muerto No, no te has muerto ¡Me! ¡Vamos! ¡Uh! Los dos de vida Vamos, vamos Corrí, corre, corre Eh, protegerme Los bots están corriendo para atrás ¿Dónde estás? Así voy para aquí Eh, eh Estoy abajo a la izquierda ¿Abajo a la izquierda? Sí ¿Dos veo, vale? Ah, tengo miedo ¿Tienes gemas? ¿Te puedo matar? Eh, no ¿Aparece? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué! No me lo creo Mira, pero Eh, eh, eh ¿Alguien por favor me dice Porque mi fan Que está quieto? Está quieto con cinco gemas ¡Muévete, gobo! ¿Qué? No me lo creo No me lo creo Pero, ¿tú estás viendo al fan? No lo veo Ah, vale, que está aquí Pero que no se está moviendo Ahora sí que se mueve, ¿no? Ahora sí Bueno No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo Ay, por Dios Vale, vale, vale ¿A dónde estás? Es que no sé dónde estás A la derecha ¡No! ¿Vale? ¿A dónde estás? Me ha rompido muy rara, eh Por un segundo ha sido, eh Ibas a ganar por nada, eh Iba a ganar Y en el último segundo Te has cargado ¿A quién te has cargado? A EMF ¡Ostras! No me lo creo No me lo creo, tío Y el fan ha estado durante un minuto Abajo a la izquierda ¡Quieto! ¿Cuál estatua? ¡Ay, por Dios! Vaya palizota Bueno, palizota tampoco A ver No, no No sé paliza Yo he llegado Ha estado bien Ha sido un poco de robo Vale A ver El mapa pongo ya este, ¿vale? ¿Te parece? Ya directamente Bien Te pongo el mapa directamente ¡Uh! Me gusta este mapa Bien Vamos a analizar la situación Ahora mismo vas 2 a 0 ¿Vale? Sí El mapa ya lo has escogido Puedes escoger el que tú quieras, eh Si quieres mapa Si quieres el modo Lo que tú quieras Si quieres jugar esto Vamos a jugar esto Y ahora tienes que volver a escoger Sí, sí, sí Lo que quieras Esta es la tercera Y última ¿Dime, Dime? ¿Se coge un saudo? ¿Con bots? ¡Ostras! ¿Eso cuenta? Nunca lo has hecho Por mí sí Nunca lo he hecho, eh ¿Lo hacemos? Venga Pero en dúo En dúo En dúo Venga, así tenemos el bot Buah Venga, va Venga Este mapa Se viene Pero en dúo Ay, vale Esto es megatrol Me gusta Vale Pero ahora escúchame una cosita Tú tienes que escoger El brawler Que yo tengo que ponerme Y Buah, chaval Esto va a ser increíble Sí, sí, sí Me gusta Solamente 2 Me gusta, me gusta Vale Si ganas la partida Va a ser 3 a 0 Y yo te voy a regalar 170 gemas Para ti O para que lo sortees con alguien ¿Vale? Vale Pero A ver qué brawler me escoges Y a ver qué brawler me pilla el bot Eso me has dicho para que me ponga nervioso Sí, sí Lo he dicho queriendo Por supuesto Ah, por cierto El personaje tiene que ser Multicoyagi, ¿no? O el que sea No, no, no Esta última partida Puedes escoger Lo que quieras Por favor Que no me toque un Dynamite 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 Por favor Me gusta lo que tengo Por favor No te voy a decir lo que tengo No te voy a decir lo que tengo Vale, sobrevive Vamos, top 2 Top 2 ya, ¿eh? Vale, con cuidado, ¿eh? Este va a estar Sí, ¿dónde estarás? No, aquí no estás Yo estoy Yendo para el medio Y tú seguramente estás a la derecha Vale Ostras, un estú Ojo Ese estú es mamadísimo Me habéis matado a mi compi Vale, vale ¿Dónde estás? No, 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 no No lo mates No lo mates No 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 vale Oh Bob Pro Player, ¿eh? Bob Pro Player Tengo miedo No, no No, es tú Déjame ir Soy amigo Dale tú Dale tú Es tú, soy amigo Vale, vale 4 3 2 1 Lo vais a matar otra vez Lo vais a matar otra vez Se viene Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo Esto que queda de aquí Ah, mira, mira Mira el Bo Muy bien, Bo Muy bien, compañero Pilla, pilla Vamos, vamos, vamos Se viene Se viene No, no, no No, no, no Eh, Macarena Vamos, vamos No, no Es tú ¿Vamos, compi? Ostras 5500 Que le he metido No, no, no ¿Por qué no fallan ni una? Bien No Uh 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 Vamos, Bo Haz algo con tu vida, chico No Eh No Uh Si viene Ay, 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 ay No puedes Ay, por favor No, no, no Qué guay Yo le he metido a otra de estas Sinceramente Está guapísimo Vale Hacemos lo mismo Pero sin Con todos los bots Venga va Con todos Se viene Con todos Venga va Dime otro brawler No quieres elegir tú Seguro No, 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 no ¿Seguro? La regla principal Es que yo tengo que ser troleado Y de momento 3 a 0 Vale Vale, pues ponte Ponte poco, venga Vale, me parece estupendo Puedes jugar en equipo con el poco Venga va Ay, claro, es verdad Voy a ponerme Esta Claro, claro, claro Se viene Por favor Ahora que venga un Frank O algo así No, este mapa No lo sé No me gusta nada No me gusta nada ¿Por qué se va? ¿Dónde va mi compañero? ¿Qué hace? Chico Ay, por el amor de Dios ¿Qué está haciendo mi compañero? El tío no sé Pero en mí no para No me lo creo Me ha tocado el compañero Bobo ¿Vas a morir? No ¿Quién ha pillado todas las cajas? Está campeando Sí, hermano Está campeando En serio Hostia, me ha matado de milagros Tengo que ir a dos tanques A matar a mi compañero No me lo puedo creer ¿Por qué se van? Que mi compañero Es tonto ¿Qué haces? Ay, por el amor de Dios ¡Muévete, chico! Vale Hay una Piper aquí Con nueve Power Apps La acabamos de matar Mi compañero ¡Oh! 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 Lo que acabamos de hacer Nos acabamos de jetar Nos acabamos de jetar Voy a por ti Es imposible que me ganes ¿Cuántos Power Apps tienes? Tenemos dos A lo mejor yo no te puedo hacer Que te estoy trilando Ah ¡Ostras! Es verdad Tu compañero murió El primo El primo salta ¡Eresurgido! 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 ¡Eybit! ¡Hostia! ¡Que tenéis un Eybit! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira el daño Mira el daño ¡Mira el daño que hace! ¡Dale, Eybit! ¡Confío en ti, papu! A pesar de que no puedo ganar esto Yo voy curando Voy con Cro ¿Y mi compi no ha muerto? ¿Por qué? No, de momento no ¡No! ¡Ojo! ¡Buenísimo! ¿Estoy jugando contra dos solo? ¿Y mi compañero? Está arriba No se mueve, bobo Es tontito, ¿eh? Tu compañero he de decir Que es literalmente un primo Es literalmente Y ha autorizado a la super para huir Me parece correcto No lo mates, pobrecito No lo mates No lo mates No tienes la super, ¿eh? No tienes la super Bien Primo, muérete ya, chico Muérete ya, primo Me sirve Bien, no te muevas Bien, bien, bien Estamos bien, ¿eh? No Estamos bien Me mete el 8 bits O la torreta, por favor De una te mata, ¿eh? De una te ma... ¡No! ¡No! ¡No te mueras! ¡Uh! ¡Ole! ¡No! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 primo! ¡No te pruebo! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas, bobo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero tírate! Primo, qué tonto que... ¡No! ¡No me lo creyó, Shiuke! ¡No me lo pongo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡Menudo primo! ¡Que desde la jugada de a tirarme! ¡Que fuera inmortal, ¿sabes? Y que te saltara y tal... ¡No, no, sí, 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 era perfecto! ¡Esto un compañero normal y corriente se la saca! ¡Pero el primo este era bobo! ¡Qué pena, eh! Bueno, has ganado al final, ¿eh? Bueno, 3 a 1 me sirve. Aunque esta última ha sido un poquito extra, pero guay. Bueno, pues nada. Guille, he de decirte que te proclamo troll supremo del canal. La verdad, me has ganado las 3 partidas y ha sido un honor jugar contigo y perder contigo. La verdad, me ha gustado. Me ha encantado. Está divertido. Nunca había hecho esto de jugar con bots. Y esto es divertido, la verdad. Está muy divertido, la verdad. Porque estás más presente de ver qué es lo que hace tu compañero bot que matar al rival. Está divertido, la verdad. Está muy bien. Pues bueno, Petritos, yo dejo el vídeo por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado y que os haya entretenido un montón. Ya habéis visto... Bueno, a ver, la tremenda paliza que me ha hecho. Porque 3 a 1 es tremenda paliza. Es verdad que la última partida ha sido extra. Y también es verdad que han habido dos partiditas que hemos estado ahí justitos. Pero da igual. Lo que decía Toretto, da igual ganar por un metro que por un kilómetro. Ganar es ganar. Y es lo que ha pasado con Guille. El flow, peceros. El flow. Deja un pedazo de me gusta, Petrito. Y sobre todo, dime en la cajita de comentarios cuál es el próximo youtuber que quieres que traiga al canal. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete, Petrito. Así que, patros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. Y que vayan, chao. Chau.